La comparación intercensal 2001-2010 nos permite pensar que estamos en una educación que crece, en un sistema educativo en crecimiento, tanto en lo que es el nivel inicial. Los niños de 2, 3 años a 11, la población de 2, 3 años a 11 en la Argentina de censo a censo ha decrecido. Hay menos niños, pero hay más alumnos, por tanto es un doble esfuerzo. Estamos con muy buenos índices en lo que es sala de 5 años. Hemos pasado del 53 al 70% de cobertura en sala de 4 años, que es tan importante. Y nos estamos proponiendo justamente llegar al segundo bicentenario con todos los de 4 años adentro. Hemos mejorado también la tasa de escolarización del secundario, que allí hay siempre una tensión mayor. Somos junto con Chile el país que más alta cobertura tiene y tenemos que hacer un esfuerzo para que se reciban más alumnos de lo que se están recibiendo. El 58% llega a concluir el último año del secundario y algunos dejan algunas materias. Por tanto, estamos iniciando en estos días una campaña justamente para que aquel que termina de cursar pueda rendir todas las materias, pueda recibirse. Y también hemos compartido otras acciones con los diputados. Las leyes educativas, la inversión, la complejidad que resulta de relacionar inversión con resultados tan rápidamente cuando hemos llegado al 6.40 del PBI recién en diciembre del 2010. Y nosotros lo que transmitimos es que si la sociedad argentina, como lo está haciendo, persiste en esta alta inversión educativa, es una de las más altas de América, y en la compra de libros y en la construcción de escuelas y en el mejoramiento de la vida de los papás, porque también en esto está la asignación universal por hijos, están los 5 millones de puestos de trabajo, sin duda los resultados se van a seguir dando como se están dando. Me parece que hay un encuadre equivocado del tema, no hay adoctrinamiento y no hay irrupción, porque también se utiliza esa expresión, hay grupos que irrumpen en la escuela. En la escuela no irrumpe nadie, la escuela tiene autoridades. Las escuelas tienen autoridades que son directores, directivos, a los cuales hay que solicitarle la posibilidad de hacer una u otra actividad y los directivos advertirán si es el momento apropiado o no para conceder esa autorización. Lo que nosotros decimos, para ser sintéticos, la escuela no es un sitio de adoctrinamiento, la escuela es un escenario de la pluralidad de ideas, la escuela debe alentar la pluralidad de ideas, lo único que la escuela debe desalentar es la discriminación, la falta de respeto, el resto debe hacer que las ideas circulen y por supuesto esas actividades deben ser autorizadas por las autoridades naturales de las escuelas. Si se dan estos dos elementos, autorización y pluralidad de ideas, no vemos por qué, no vemos la razón de por qué no se pueda discutir de política en las escuelas. También quiero decir que no estamos inventando nada, que si alguno se quiere asomar a la historia de la educación argentina, va a ver que desde el último tercio del siglo XIX, en las escuelas secundarias argentinas, que eran muchas menos y eran destinadas a las élites, allí había mucha discusión política. Alumnos que pugnaban para echar rectores, alumnos que hacían planteos muy profundos, alumnos que acompañaron la reforma del XVIII, o más acá, laica, libre, y 10.000 alumnos en la calle discutiendo si la educación debía ser laica o debía ser religiosa también. Esto no es nuevo en la historia de la política educativa argentina, es bienvenido, vuelvo a reiterar, tiene que ser plural y tiene que ser autorizada.